Este es mi proyecto de la materia de sistemas hidráulicos y neumáticos es un compresor de diafragma, los componentes son un motor de 5 volts un engrane que se usa a modo de cigüeñal para poder transformar el movimiento rotatorio en movimiento lineal, un cigüeñal que viene siendo en realidad un alambre doblado pero hace la función de un cigüeñal, lo que viene siendo el compresor está hecho de una tapa de leche a la que se le hicieron dos agujeros donde a uno se le pegó un pedazo de globo por la parte de afuera y a otro por la parte de adentro a modo de unas válvulas de antirretorno simplificadas luego todo eso se forró con un globo para hacer el diafragma y se le pegó aquí en este punto una jeringa a la cual se puede conectar una manguera si se necesita inflar algo con el aire el funcionamiento del compresor es más o menos así hay que ponerle alimentación al motor y y sería todo por mi parte